Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Es un privilegio celebrar y compartir la Mesa de la Palabra y la Mesa de la Eucaristía. Es un servicio que prestamos a todos ustedes para que cada día nos alimentemos en la fe, fortalezcamos aquellos dones que el Señor nos ha encomendado. Y precisamente hoy la Palabra de Dios nos habla sobre cómo fructificar aquellos dones que son regalos de Dios. Todos tenemos dones, tenemos cualidades. Muchos de esos dones y cualidades las guardamos, las escondemos. Y hoy el Señor nos enseña a producir y a fructificar. Les invito a participar con mucha fe de la Eucaristía, llevándose este hermoso mensaje del día de hoy, sin antes suscribirse a nuestro canal en YouTube, darle me gusta a la Santa Eucaristía, activar la campanita y compartir la Eucaristía con toda tu familia y tus seres queridos. Bienvenidos. Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando a nuestros pies Tus umbrales, Jerusalén Jerusalén está fundada Como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes Hermanos, esta Santa Eucaristía quiero ofrecerla por todas y cada una de sus intenciones, de sus necesidades Pidiéndole al Señor que aquellos dones, aquellos talentos que Él mismo nos ha dado con ellos podamos producir, hacer crecer los dones en medio de nuestros hermanos a través del servicio, del amor al prójimo, a nuestros hermanos del amor hacia el mismo Dios También pedimos al Señor por la salud de todos los enfermos especialmente por la salud de José Ramírez de Saúl Alfonso Briseño de Carolina Castillo de Consolación Gutiérrez Hermanos, y para celebrar con fruto esta Santa Eucaristía reconozcamos nuestros pecados Y arrepentido de nuestros pecados decimos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Ten piedad, oremos La palabra de Dios Lectura del segundo libro de los Macabeos En aquellos días En aquellos días arrestaron a siete hermanos con su madre El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley En extrema admirable y digna de recuerdo fue la madre quien viendo morir a sus siete hijos en el espacio de un día los soportó con entereza esperando en el Señor con noble actitud uniendo un temple viril a la ternura femenina fue animando a cada uno y les decía en su lengua patria Yo no sé cómo aparecieron en mi seno Yo no les regalé el aliento de la vida ni organicé los elementos de sus órganos Fue el creador del universo quien modeló la raza humana y determina el origen de todo Él por su misericordia les devolverá el aliento y la vida si ahora se sacrifican por su ley Antíoco creyó que la mujer lo despreciaba y sospechó que lo estaba insultando Todavía quedaba el más pequeño y el rey intentaba persuadirlo más aún le juraba que si renegaba de sus tradiciones lo haría rico y feliz lo tendría por amigo y le daría algún cargo Como el muchacho no le hacía el menor caso el rey llamó a la madre y le rogaba que aconsejara al chiquillo para su bien Tanto le insistió que la madre acedió a persuadir al hijo se inclinó hacia él y riéndose del cruel tirano habló así en su idioma patrio Hijo mío ten piedad de mí que te lleve nueve meses en el seno te amamanté y te crié durante tres años y te he alimentado hasta que te has hecho mozo Hijo mío te lo suplico mira el cielo y la tierra fíjate en todo lo que te contiene y ten presente que Dios lo creó todo de la nada y él mismo origen tiene el género humano no temas a ese verdugo mantente a la altura de tus hermanos y acepta la muerte así por la misericordia de Dios te recobraré junto con ellos estaba todavía hablando cuando el muchacho dijo que esperan no obedezco el mandato del rey obedezco el mandato de la ley dada a nuestros padres por medio de Moisés pero tú que eres el causante de todas las desgracias de los hebreos no escaparás de las manos de Dios palabra de Dios te alabamos señor al salmo 17 respondemos al despertar me saciaré de tu semblante señor al despertar me saciaré de tu semblante señor señor escucha mi apelación atiende a mis clamores presta oído a mi súplica que en mis labios no haya engaño al despertar me saciaré de tu semblante señor mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos yo te invoco porque tú me respondes Dios mío inclina el oído y escucha mis palabras al despertar me saciaré de tu semblante señor guárdame como a las niñas de sus ojos a la sombra de tus alas escóndeme yo con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante al despertar me saciaré de tu semblante señor aleluya aleluya el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo una parábola porque estaba cerca de jerusalén y ellos pensaban que el reino de dios iba a manifestarse enseguida dijo pues un hombre se marchó a un país lejano para conseguirle el título de rey y volver después llamó a diez siervos suyos y les repartió diez minas de oro diciéndoles negocien mientras vuelvo pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros cuando regresó de conseguir el título real mandó a llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno el primero se presentó y dijo señor tu mina ha producido diez él te dijo muy bien siervo bueno ya que ha sido fiel en lo pequeño recibe el gobierno de diez ciudades el segundo llegó y dijo tu mina señor ha rendido cinco a ese le dijo también pues toma tú el mando de cinco ciudades el otro llegó y dijo señor aquí está tu mina la he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo pues eres un hombre exigente que retiras lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado él te dijo por tu boca te juzgo siervo malo con que sabes que soy exigente que retiro lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado pues por qué no pusiste mi dinero en el banco al volver yo lo habría recobrado con los intereses entonces dijo a los presentes quítenle a este la mina y décenle al que tiene diez minas le dijeron señor ya tiene diez minas le dijo al que tiene se le dará pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene y en cuanto a esos enemigos míos que no querían que llegara a reinar sobre ellos tráiganlos acá y degüéllenlos en mi presencia dicho esto caminaba delante de ellos subiendo hacia jerusalén palabra del señor gloria a ti señor jesús por estas palabras del santo evangelio el señor perdone nuestros pecados amén oh espíritu santo amor del padre y del hijo inspirame siempre lo que debo pensar lo que debo decir como debo decirlo lo que debo callar como debo actuar lo que debo hacer para la gloria de dios el bien de las almas y mi propia salvación espíritu santo dame agudeza para entender método y facultad para aprender sutileza para interpretar gracia y eficacia para hablar dame acierto al empezar dirección al programar y perfección al acabar amén queridos hermanos dios que nos ha dado la vida la vida es un primer don y hoy el señor nos habla de dones de talentos que hacemos con ellos cómo hacemos para que esos dones esos talentos que el señor nos encomienda puedan producir frutos y precisamente cuando comparto la idea de que el primer don que dios ha puesto sobre nosotros ha sido el don de la vida es la vida precisamente para saberla producir para saberla vivir y para de ella saber producir más frutos fíjese que nosotros en la vida solemos siempre como cristianos pedirle al señor señor que me dé el don de la paciencia señor que me dé el don de la humildad que me dé el don del servicio señor que me dé dinero señor que no me falte nada señor dame salud ¿para qué le pedimos todas esas cosas a dios muchas veces es para vivir bien para no vivir preocupados para no vivir desesperados en este mundo y fíjese hermanos que lo primero que dios nos ha regalado a nosotros ha sido la vida y la vida es suficiente y necesaria para que lo demás que está en el camino pueda llegar a nosotros y así podamos entonces servir y en el servicio tener lo que tanto necesitamos hay muchas cosas que han llegado a nuestra vida y esas cosas que de seguro han llegado a nuestra vida han sido para nosotros sorpresa creyendo a lo mejor que nosotros en algún momento no las vamos a necesitar y precisamente cuando llegan esas cosas a nuestra vida pues sin pedirlas reflexionamos y decimos pues me hace falta lo necesito y para que lo necesito para vivir bien para vivir mejor por eso hermanos que importante es hoy preguntarnos como hago para fructificar nuestros dones hoy en día la sociedad se está volviendo experta pero no en fructificar lo que dios le ha regalado la vida la han aprovechado precisamente para vivir en pecado para vivir alejados de dios que dice un joven de 16 años cuando voy a cumplir los 18 para poder salir libremente sin permiso de mi papá ni de mi mamá y poder hacer lo que yo quiero esa es precisamente precisamente no fructificar la vida como un don regalo de dios sino al contrario para despreciarlo para rechazarlo o en pocas palabras para malgastarlo y ahí es donde está la razón por la cual que cuando dios regala la vida que es el primer don importante de un ser humano y cuando ese ser humano malgasta ese don de la vida en las cosas pasajeras del mundo ahí es donde viene un cáncer donde viene una enfermedad terminal donde viene la miseria donde viene la pobreza precisamente porque lo que dios nos ha regalado no lo hemos aprovechado para hacer una vida digna ante los ojos de dios que produce hoy un ser humano que produce hoy la vida de un hombre de una mujer mentiras y las mentiras no son un don son un pecado la soberbia la avaricia la lujuria la envidia la pereza todas estas cosas que no son dones de dios son pecados y los pecados tienen también un dueño el demonio satanás que importante hermanos es que nosotros en el día de hoy podamos evaluar que dones hemos recibido por supuesto el don de la vida como lo estoy administrando fíjese lo que nos muestra jesús en su evangelio una parábola y cuando dice jesús la parábola la dice porque está llegando a jerusalén donde va a reinar donde va a servir con la vida que es el mayor don que dios le ha concedido a jesús y fíjese hermanos que los comentarios porque jesús llega es porque se viene el reino de dios se va a manifestar enseguida y es donde jesús aprovecha para anunciar o para dar una parábola y una parábola que es pues para enseñar de una forma más fácil y más clara en que consiste el reino de dios en que consiste la vida como un regalo don de dios y que dice entonces el evangelio pues un rey quiere este un hombre se marcha a un país lejano para conseguir el título de rey y volver después y entonces llama a diez siervos suyos y les repartió diez minas de oro diciéndole negocien mientras vuelvo pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros fíjese hermanos una parábola y en esta parábola nos muestra Jesús en primer lugar que cuando él nos regala la vida a veces no reconocemos de donde viene la vida y por eso precisamente queremos hacer lo que se nos dé nuestra santa y regalada voluntad ahora fíjese bien que es lo que puede pasar en nosotros pues precisamente yo no tengo que entregarle cuentas a dios la vida es mía yo soy libre de hacer lo que yo quiero y entonces aquí dice el señor y es precisamente lo que dice en la parábola dice no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros cuando hay actitudes de hombres y mujeres que niegan de dios por supuesto es porque no reconocen a dios como el creador muy claramente es porque no quieren vivir una vida digna como dios quiere a través del don recibido y luego dice el evangelio cuando regresó de conseguir el título real mandó a llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno fíjese regala la vida luego regala unos dones y para que son los dones son las oportunidades hermano y hermana para conservar la vida que es un regalo de dios y estos hombres reciben dice el evangelio dice que llama a sus sirvientes a quienes le había dado diez minas de oro y para que es una mina de oro pues precisamente para sacar el oro que hay y para vivir bien y entonces a uno los llama y entonces le dice el primero se presentó y dijo señor tu mina ha producido diez él le dijo muy bien siervo siervo bueno ya que ha sido fiel en lo pequeño recibe el gobierno de diez ciudades que pueden ser esas diez ciudades hermanos las cosas materiales que llegan por añadidura cuando nosotros le sirvimos de corazón al señor cuando nuestra vida la valoramos para entregarle cuentas claras al señor a dios luego dice el segundo llegó y dijo tu mina señor ha rendido cinco a ese le dijo también pues toma tú el mando de cinco ciudades el otro llegó y dijo que es lo que le pasa a mucha gente hoy en día dice señor aquí está tu mina la he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo pues eres un hombre exigente que retiras lo que has depositado y ciegas lo que has sembrado el miedo a esconder los dones que dios nos da cuántas riquezas cuántas cosas dios nos ha puesto seguro en nuestras manos y hemos echado para adelante hemos empezado a trabajar con eso hemos ayudado hemos servido que en eso consiste precisamente anunciar el reino de dios pero hay también de quienes lo esconden y no lo esconden por miedo a que dios pueda castigarnos ojalá sino esconderlo por la ambición por la envidia teniendo un don teniendo un talento teniendo algo especial que otro no lo tiene y no compartirlo no enseñarlo a los demás eso es guardarlo y no compartirlo y fíjese lo que hace el señor con aquellos que rechazan al rey y no queremos que este reine en nosotros que nos deje libres y mire lo que hace también dios con estos y con los que guardan los dones guardan los talentos dice el evangelio por tu boca te juzgo siervo malo con que sabías que soy exigente que retiro lo que no es depositado y ciego lo que no es sembrado pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? al volver yo lo había cobrado con intereses dice quítele a este la mina y désela al que tiene diez minas y ahí es donde explica el señor al que tiene se le dará dice pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene hermanos cuidemos lo que tenemos porque lo que tenemos si no producimos dios no lo quita yo conocí una familia que bueno ya prácticamente todos ellos están ya pues ya han muerto han fallecido pero un hombre que su tío antes de morir le dejó cinco camiones y esos cinco camiones con condiciones este se lo va a dar a mi hijo con lo que produzca este camión usted va a mantener a mis padres con lo que produzca este usted va a ayudar a los pobres y aquel hombre se llenó de ambiciones y tuvo que ir vendiendo camión por camión porque se llenó de deudas porque en pocas palabras mejor dicho porque no administró los dones que el señor le había quitado al que tiene se le dará es decir al que tiene produce se le dará pero aquel que no tiene se le quitará hasta lo que tiene pidámosle pues hermanos a nuestro señor que cada día nos ayude a fructificar como fructificar nuestros dones valorando la vida valorando cualquier cosa mínima que se que tenemos de dios y que el señor sea esa garantía para que cada uno de nosotros podamos comprender la misión a la cual hoy estamos llamados en este mundo gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio de siempre por los siglos de los siglos amén oremos hermanos a dios nuestro padre por todos nosotros para que una vez habiendo recibido la santa eucaristía con ella podamos producir frutos y con ese producir frutos y dones podamos hacer que los jóvenes los niños valoren la vida como un regalo un don tuyo roguemos al señor te lo pedimos señor pedimos al señor por nuestros jóvenes que desperdician la vida en los placeres del mundo de la lujuria de los vicios las drogas del licor para que el señor pueda en ellos seguir haciendo la obra y puedan entonces recordar que la vida es un don un regalo de dios roguemos al señor te lo pedimos señor pedimos al señor por todos los pastores de la iglesia los sacerdotes los obispos para que todos seamos ejemplo vivo de jesús que ha venido a dar vida y vida en abundancia roguemos al señor te lo pedimos señor recibe padre bueno nuestras súplicas tú que vives y reinas por los siglos de los siglos señor danos sacerdotes santos señor danos familias santas señor danos niños y jóvenes santos señor aumenta mi fe señor danos la paz señor bendice a venezuela señor bendice al mundo entero amén hermanos presentamos ahora nuestra vida para que esa vida siga produciendo frutos y frutos abundantes para el señor una espiga dorada por el sol el racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del señor se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del señor compartimos la misma comunión somos trigo del mismo sembrador un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia que estos dones traídos a tu altar nos obtenga de ti señor y Dios nuestro la gracia de servirte con amor y la felicidad eterna por Jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo Dios todopoderoso y eterno por Jesucristo tu hijo amado pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia por Cristo nuestro señor por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el señor dios del universo llenos llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor oh sana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío y dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de cristo santificanos sangre de cristo protégenos sangre de cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta juan alberto su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por ti Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz aquí está Jesucristo el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan y vean y vean y vean y vean y vean las personas que no pueden comulgar repiten esta oración Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén y allí en silencio damos gracias a Dios por el don de la vida la vida es el mejor don regalo de Dios damos gracias a Dios por la familia por los amigos por aquellos que utilizan sus dones para servirnos a muchos a cada uno de nosotros damos gracias a Dios por los demás dones que Dios nos ha confiado para ayudarnos y para servir a los demás damos gracias a Dios por esta santa Eucaristía que conserva y cuida el don que es un regalo tuyo en silencio demos gracias a Dios a Dios Y decimos todos, gracias Señor, gracias, gracias María, gracias, y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Amén. 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 y protegida, debemos saber que todas aquellas cosas vienen por añadidura para nuestra vida, son para ayudar y servir, y ese ayudar y servir implica conservar la vida hasta la vida eterna. Oremos. Señor, que nuestra participación en esta Eucaristía, que tu Hijo nos mandó a celebrar como memorial suyo, nos una siempre con el vínculo de tu amor, por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Con la alegría de fructificar y de cuidar nuestra vida, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Que Dios te bendiga.